El destacamento militar número 6 de Sonsonate fue sede para la juramentación de 88 soldados que formarán parte del apoyo de la Fuerza Armada. Después que terminan su adiestramiento básico militar, contamos ya con ellos, con 88 soldados que están capacitados en todo sentido para prestar apoyo a lo que es seguridad pública en todo el territorio de aquí del departamento de Sonsonate. El comandante señaló que los nuevos soldados han sido adiestrados para todo tipo de acción operativa militar y sobre todo para guardarle lealtad a la patria. El gobernador político departamental, ingeniero Sidney Linares, felicitó a la institución por esta noble labor, sobre todo por ayudar a los demás en temas de seguridad. Eso nos da una esperanza de que vamos a poder tener nuevos elementos en el territorio, facilitando el servicio a la ciudadanía, haciendo esos trabajos de tarea conjunta con PNC en este plan que tenemos del Salvador Seguro. Orden, disciplina, coraje, valor, resistencia física, lealtad y compañerismo son parte de las enseñanzas de la formación militar de la tropa. Y lo debe ser en todas las vacaciones y riesgos, al superior que se estuviese mandando, aún a costa de los ruidos. ¡Sí, bravo! Para Carasucia Noticias, Carla Andrade. ¡Bien!